¿Qué significa para China que Estados Unidos y Japón se reafirmen? Bienvenidos al canal de noticias. Estamos encantados de compartir las últimas noticias y actualizaciones con ustedes. Manténganse al día con las noticias más importantes y relevantes del momento, activando la campanita. Mis amigos, resulta que este viernes en Washington se celebró un encuentro entre el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el primer ministro japonés, Fumio y Kishida. Los dos líderes acordaron mantener su alianza más fuerte que nunca en el ámbito de seguridad. En el punto de mira de la relación entre los dos países está China, a la que ven como el mayor desafío en la región. Supimos que durante las negociaciones, Biden y Kishida abordaron el mercado de semiconductores y chips. El primer ministro japonés nos señaló este sábado que Tokio considerará con responsabilidad su postura en este sector, ya que estos chips son indispensables para la carrera armamentista y aeroespacial. En cuanto a cuestiones de seguridad regional, Estados Unidos y Japón también abordaron la cuestión de Taiwán. En un comunicado conjunto, Biden y Kishida señalaron que nuestros enfoques básicos hacia Taiwán permanecen sin cambios. Abogamos por la solución pacífica de las cuestiones relativas al estrecho de Taiwán, añadieron. Asimismo, mis amigos, los dos líderes discutieron el fortalecimiento de los sistemas de defensa y contraataque, estipulado en su nueva estrategia de seguridad nacional adoptada en diciembre. En este contexto, Kishida transmitió a Biden la intención de Tokio de adquirir misiles de crucero Tomahawk como parte de un paquete de medidas para fortalecer las capacidades de contraataque desde el territorio nipón. Pero dime tú qué piensas al respecto. Hasta la próxima amigos. Esperamos haberlos mantenido informados y conectados con lo que está sucediendo en el mundo. Muchas bendiciones para ti y familia, y que el Todopoderoso los acompañe siempre.